Hola, continuamos con estas consideraciones personales sobre astrología y este material lo estoy comenzando hoy lunes 8 de agosto de 2011 no sé si lo termino hoy mismo, acabo de salir de una gripe y todavía estoy a media máquina entonces no sé si culmine hoy mismo el material pero bueno, por lo menos lo comienzo para que no se siga trazando esta séptima edición de nuestra gran cacería del elefante rosa o esta séptima parte de nuestra gran cacería del elefante rosa que estoy llamando ejercicios para la vista seguramente recuerdan de hace algunos materiales atrás, ese que llamé nuestra piedra de roseta seguramente recuerdan la sugerencia que hice de preparar tablas como esta tablas de este estilo con la información que se va recogiendo de la gente a nuestro alrededor y también había dicho que la idea es que los planetas mientras están más hacia la izquierda tendrían más peso desde el punto de vista del aporte ya sea por elemento o por dinamismo recordemos que el elemento nos lo está dando el color y el dinamismo nos lo está dando la forma geométrica entonces por ejemplo lo redondo nos dice que es mutable, el cuadrado nos dice que es fijo, el triángulo nos dice que es cardinal el rojo fuego, el naranja aire, el verde tierra y el azul agua vale, entonces había dicho que desde el punto de vista del aporte general estamos hablando, o sea todavía como dije en su momento nos hemos entrado con la gramática del lenguaje astrológico en la cual organizamos los elementos, los dinamismos, los aspectos, los planetas, las casas todo eso dentro de un todo orgánico pero seguimos en nuestro esfuerzo de familiarizarnos con los bloques constitutivos de ese lenguaje astrológico y entonces desde el punto de vista del aporte o de la presencia en una determinada persona en la psique de una persona, de los elementos podemos utilizar un criterio válido de decir que tienen más peso los planetas que están hacia la izquierda es decir, los que están más cercanos al sol, el sol sería lo que tendría mayor peso de todo y va disminuyendo ese peso a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha eso lo podemos representar de nuevo, de una manera informal, simplemente orientadora con los tamaños de estos íconos que estamos usando entonces por ejemplo, en este caso yo puedo comenzar por dibujar el sol el ícono correspondiente al sol, el símbolo que estaría asociando al sol en este caso recuerden que esto es el equivalente de Sagitario o sea, lo único que me interesa que el lego, que la persona que no tiene conocimiento de astrología maneje es que estamos hablando de mutable de fuego es decir, del elemento fuego que asociamos con ese cuadrante de orientación al futuro de Germán o con la función intuitiva de Jung que en astrología tiene que ver con la vitalidad o con la intuición vital que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la individualidad ese elemento fuego estaría en su modalidad mutable que es la que tiene que ver con el sistema límbico es decir, con lo afectivo, con lo relacional podríamos decir que una persona que es Sagitario es una persona que habita el mundo teniendo un vínculo afectivo con el aspecto fuego es decir, con el aspecto de la vida como movimiento, como acción como autoafirmación como símbolo recuerden que una de las características de la función intuitiva de Jung tiene que ver con el tema de la capacidad para manejar símbolos y eso también está dentro del fuego astrológico en los cuadrantes de Germán, Germán habla de capacidad de síntesis de pensamiento que es capaz de sintetizar de abarcar y va en la misma dirección entonces ese vínculo con la vida como símbolo como movimiento hacia futuro como autoafirmación como contacto con la vitalidad se da, como digo, en Sagitario de una manera afectiva y bueno, eso nos permitiría si no fuésemos por allí derivar muchas de las características que la tradición asocia a Sagitario sin tener que entrar en leer un libro de astrología con las características que se asocian a Sagitario por cierto que hago el pequeño comentario de nuevo gracias Fabiana por tu, por la, por el interés que tienes por estos materiales y en este caso por haberte dado cuenta de que efectivamente esta que tenemos aquí es la distribución de mi carta en algo que me escribiste por allí en uno de los comentarios dijiste que habías notado que esta era la distribución de mi carta bueno, además tú naciste relativamente cerca así que seguramente reconociste este, la, la signatura verdad, que está vinculada aquí porque bueno, en buena medida la, la compartimos este, pero bueno valga, valga el comentario para decir que sí, bueno esta efectivamente sería mi mi distribución de planetas esta de aquí sería mi distribución planetaria este, que por supuesto por lo pronto estamos estudiando única y exclusivamente desde el punto de vista de esos volúmenes de esos aportes que nos estarían dando cada uno de los de los, de los, de los planetas este, sin, sin entrar todavía en lo que sería el aspecto cualitativo de esos aportes es decir, no es lo mismo el aporte del sol que, que el de la luna que el del ascendente que el de Mercurio porque cada uno de estos puntos de la carta cada uno de estos planetas o este punto notable que es el ascendente cumple una función y entonces el aporte de energía o el aporte de de la presencia este, del correspondiente elemento o del correspondiente este, dinamismo el planeta lo va a hacer al servicio de la función que representa eh, adelantándome un poquito algo que no vamos a desarrollar hoy digamos que el sol representa la función vital este, la luna representa la función de, de intercambio emocional de, de, de eh, nutrición y, o sea de recibir de dar y recibir nutrición emocional este, en, en, la función de la luna es una función de alimentación emocional este, el ascendente tiene que ver con la manera de ver el mundo su función está asociada a la manera de ver el mundo este, y bueno nada, así sucesivamente cada uno de los planetas tiene una función no voy a entrar ahorita en, en detalle este, en ellas pero como digo el, 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 el aporte de la luna estará siempre vinculado a la manera de modular nuestras necesidades emocionales y nuestra capacidad para dar nutrición emocional este, el aporte del sol siempre tendrá que ver con nuestra manera de habitar el mundo eh, por mencionar algo pues supongamos Saturno que tiene que ver con la estructura el orden la, la capacidad organizadora el aporte de Saturno siempre tendrá que ver con eso con, con el aspecto organizador de nuestra psique con nuestra, el, el aspecto de nuestra psique que se conecta con esa capacidad de, de, de orden de estructura representada por, por Saturno o por la función saturniana vale, pero entonces como digo no, no nos vamos a detener ahorita en el aspecto cualitativo de, de estos aportes sino solo en lo cuantitativo ¿no? y en lo cuantitativo podemos usar este truquito de agarrar y poner este, lo, los símbolos este, de mayor o menor tamaño dependiendo de la importancia este, que tienen en la, en la estructura global por ejemplo la luna sería muy grande pero apenas un poquito más pequeña que el sol o sea, el aporte de la luna sería un poquito más pequeño que el aporte del sol pero serían muy similares en cuanto a importancia ¿no? este, el aporte del ascendente también sería muy grande pero a su vez un poquito menor este, que el de que el de la luna este, luego vendríamos con la, los tres planetas personales que son Mercurio, Venus y Marte y allí vamos a de entrada a poner más o menos el mismo tamaño para los tres ¿verdad? vamos a ponerlos más o menos los tres del mismo tamaño bueno, en este caso como es el mismo símbolo puedo ahorrarme el trabajo y simplemente copiar y pegar perdón ajá, copiar y pegar no, bueno, perdón me equivoqué aquí aquí ok, ahí está este, ajá y aquí lo mismo pegar ok, ahí está este, ajá entonces tendríamos que los tres planetas personales este, están también en signos de en signos de fuego y en signos mutables es decir, en el mismo signo el sagitario el mutable de fuego es sagitario igual que el acuario el, que el fijo de aire es acuario o el o el fijo de tierra es tauro ¿no? o sea, la la combinación de un elemento y un de un dinamismo establece una una manera unívoca este de representar un, un determinado un determinado signo ¿no? entonces ok, continuamos este acuario como planeta social lo representaríamos un poco perdón, acuario Júpiter Júpiter la columna de Júpiter estaría un poquito este más este eh como podríamos decir un poquito más pequeña este que la que la que la la anterior la de los signos este mutable perdón la de los signos personales la de los planetas personales perdón como digo no estoy muy bien en este momento este con lo de la gripe este ajá la idea es esta vendrían los planetas sociales Júpiter y Saturno este que en principio los dos los representaríamos más o menos del mismo tamaño como planetas este sociales este 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 Júpiter lo tengo que representar un poco más grande o sea le tengo que dar un poco más de tamaño ¿por qué? porque este Júpiter lo voy a poner del mismo tamaño que los planetas personales este Júpiter es el regente de Sagitario este Júpiter como regente de Sagitario este adquiere mayor importancia porque es el 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 planeta que estaría sirviendo de de dispositor de o sea sería como el el planeta al cual del cual son tributarios todos los aportes que encontremos en Sagitario es decir todos estos círculos rojos que hemos estado dibujando estarían vinculados con Júpiter y por eso el tamaño del aporte de Júpiter crece es decir la importancia de Júpiter es más grande porque es el regente del Sol de Mercurio de Venus y de Marte y bueno y adelantándonos un poquito más también sería el regente de Quirón este porque el sistema de regencias que se utiliza en este caso es el antiguo en el cual Júpiter sigue siendo el regente de Pisces o es el regente de Pisces para esto de los aportes que estoy dibujando acá para esto de la de ver el digamos la mayor o menor presencia del aporte de un planeta con relación al al signo al elemento y al dinamismo ¿verdad? al signo en el que se encuentra ese planeta este esa medida de menor o mayor aporte la complemento con esto que estoy hablando de las regencias pero sin tomar en cuenta lo que se llaman las regencias modernas yo sé que para quien no sabe de astrología esto que estoy diciendo ahorita no tiene mucho sentido este pero simplemente basta con saber que hay un hay una serie de modificaciones que se hicieron al sistema de regencias clásico a raíz de los descubrimientos de Urano Nectuno y Plutón que me parece que no son funcionales que no nos sirven cuando vamos a hacer este juego de tratar de a primera vista o con un primer golpe de vista ver cuáles planetas están aportando más y cuáles están aportando menos dentro del conjunto completo de planetas es decir en las regencias modernas en el sistema de regencias modernas Pisces es regido por Nectuno pero en el sistema antiguo Pisces era regido por Júpiter y el tamaño de este Júpiter este cuadrado grande lo estoy poniendo no solo por todos los todos los planetas que están en Sagitario todos los planetas que están en mutable de fuego sino que también este estoy agregando aquí este la presencia de Quirón este también en Pisces este que es el mutable de agua pero que también sería regido por Júpiter bueno es más aún para para tratar de que quede algo un poquito más claro este que todo esto que estoy diciendo me voy a tomar un momento para colocar este al lado de de los correspondientes nombres de de planetas este los que serían los símbolos este asociados ajá y y este sería entonces el el resultado este el sol verdad la columna del sol estaría vinculada a este cuadrado rojo que representa Leo porque el sol es el regente de Leo este cualquier planeta que se encontrara en Leo este engrosaría o o haría más fuerte el aporte de energía del sol claro que eso da lo mismo porque el sol podemos decir que el aporte de energía del sol siempre va a ser el mayor en cualquier caso ajá luego tendríamos que la luna estaría vinculada a ese a ese triángulo azul porque la luna es el regente de cáncer el ascendente no rige nada el ascendente no es un planeta y por lo tanto no hay regencias asociadas este Mercurio rige a Géminis y a Virgo es decir al círculo naranja y al círculo verde Venus rige a Tauro y a Libra es decir el cuadrado verde y el triángulo naranja Marte rige a Aries y a Escorpio el triángulo rojo y el cuadrado azul Júpiter como explicaba hace un momento rige a Sagitario y a Pisces es decir al círculo rojo y al círculo azul entonces este Júpiter como explicaba hace un momento lo dibujo más grande por toda la cantidad de círculos rojos y por este círculo azul que hay en la distribución es decir el truco en este caso es fijarme en la columna del planeta ver cuáles son los símbolos asociados y si esos símbolos se repiten mucho en esta en esta en esa fila de la persona que estoy estudiando entonces bueno dibujo el planeta también un poco más grande este por ejemplo Capricornio este fíjense que que también es regente de Acuario y resulta que tenemos solo dos planetas vinculadas a Acuario pero los dos los dos símbolos son bastante grandes ¿verdad? el cuadrado de la luna es bastante grande el cuadrado este de Júpiter es bastante grande este entonces eso sería suficiente para dibujar un poquito más grande de lo normal este 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 triángulo verde que está representando a Capricornio ¿verdad? el hecho de que Saturno se encuentre en el signo cardinal de Tierra que es Capricornio ¿vale? este bueno y para los últimos cuatro planetas Quirón Urano Neptuno y Plutón este no tendríamos este este truco porque digamos que Urano es regente moderno de Acuario Neptuno es regente moderno de Pisi Plutón regente moderno de Escorpio pero para este truco este que estamos usando acá este no tomamos en cuenta lo las regencias modernas estamos tomando en cuenta solo las regencias antiguas ¿vale? este entonces ya una vez que hemos hecho este este juego con los tamaños entonces tenemos una idea más clara de la distribución este por elementos de la de la persona entonces por ejemplo aquí queda todavía más claro este que que esta persona bueno en este caso yo este tiene muy poquita agua o sea definitivamente el elemento más escaso es el agua este sin embargo este se nota que que el dinamismo cardinal sigue siendo el dinamismo más débil pero por lo menos está un poco más fuerte o sea tiene un poco más de presencia este por el tamaño este que está adquiriendo este 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 triángulo ah bueno por cierto otra cosa si si el si el planeta está si el planeta está en su propio símbolo ¿verdad? es decir por ejemplo en este caso Saturno rige a Capricornio este y tenemos que no solamente que rige a Acuario y tenemos mucha presencia de Acuario sino que es este Saturno en un triángulo verde ¿verdad? Saturno representado este por un triángulo verde este por Capricornio siendo Saturno regente de Capricornio y digamos que eso todavía me puede llevar a darle más tamaño y al final entonces ponerlos del mismo tamaño a a Júpiter y a Saturno más grande y tan grandes como los planetas personales este entonces bueno la la presencia de de cardinalidad crece por ejemplo ¿no? entonces después vamos a ver después vamos a ver vamos a tratar de traducir esto en observaciones pero pero digamos lo primero es este pasar de de lo que era una distribución plana como la que tenemos aquí ¿verdad? este tipo de distribución plana donde para una persona colocamos los planetas y los colocamos todos del mismo tamaño pasar de esta distribución plana a una distribución donde tenemos un poquito más de 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 relieve ¿no? una distribución en la cual este nos hacemos una idea de que tiene más fuerza y que tiene menos fuerza y va generando o va presentándonos una primera aproximación a lo que sería la la signatura real de esa persona desde el punto de vista de 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 lo del conjunto del zodíaco de los doce signos zodiacales es decir este que tan fuerte está el fuego la tierra el aire el agua dentro de esa persona que tan fuerte está lo mutable lo fijo lo cardinal este dentro de esa persona en en realidad el trabajo de 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 calibrar los aportes de darle mayor o menor tamaño este a a estos a cada planeta ¿verdad? al aporte de cada planeta no termina aquí o sea todavía habría algo más que hacer este que tiene que ver con la con lo que es la la distribución de 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 los planetas en la carta es decir por ejemplo los planetas que están cerca de un ángulo tendrían también una razón para que los dibujáramos más grande este los planetas que reciben muchas líneas ¿verdad? estas líneas que se llaman aspectos este también tendrían este una razón para dibujarse más grande este y así sucesivamente hay un conjunto de condiciones que pueden cumplirse dentro de la gramática este de una de una carta y y que nos nos permitirían decir ah bueno el el perdón ajá este el y que nos permitirían decir ah bueno este planeta es más más protagónico más importante que tal otro por cierto que continuando con los ajustes otra cosa que también habría que ajustar sería a Venus ¿verdad? este por el hecho de ser el el regente de Tauro ¿verdad? Tauro que es el ascendente este hace que esta Venus tenga una digamos otro 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 puntico extra por así decirlo este entonces la podemos poner un poquitico más grande un poquitico más grande este a ver algo más que me esté faltando ajá por ejemplo por ejemplo Mercurio es el regente de de Géminis y de Virgo ¿no? y aquí tenemos un par de planetas en Virgo pero son dos aportes tan pequeños que no tendrían por qué variar la fuerza de Mercurio dentro de esta dentro de esta carta este Marte ¿verdad? rige a Aries y no hay nada en Aries y rige a Escorpio y tenemos en Escorpio nada más por aquí a Neptuno entonces de nuevo lo mismo no hace suficiente volumen como para que cambiemos los tamaños el único sería esta Venus que al ser regente de Tauro y Tauro está representado por el ascendente bueno crece un poquito más eso sería eso sería todo este bien vamos a tratar ahora de repetir este mismo tipo de ejercicio bueno por supuesto la idea como explicaba al comienzo es que cada quien haga esto con su propia carta con su propio planeta y con las cartas de las personas a su alrededor y al hacerlo va a tener una idea más clara de qué es lo que busca observar cuando vea a las personas es decir alguien que estuviese observándome a mí podría esperar un énfasis muy fuerte en lo que sería el aspecto fuego trataría de ver cómo se manifiesta en mi caso el hecho de tener poca agua o el hecho de tener poca cardinalidad en fin esto nos está dando un poquito la idea de cuál es el tipo de categorías a través del cual estamos tratando de calibrar la coherencia o falta de coherencia entre esta firma entre esta asignatura y el fragmento de realidad que estamos observando en este caso la psique de una persona es decir una vez que más o menos tenemos una idea de qué buscamos observar cuando hablamos de fuego tierra aire agua o de cardinal mutable o fijo entonces podemos ver una persona y decir bueno si es coherente o no no es coherente es decir si yo fuese una persona extremadamente sentimental no sé que estuviese apelando constantemente a las emociones al aspecto de la empatía del humano bueno entonces dirían bueno qué raro que me digan que esta persona que es tan sentimental no tiene agua pero si efectivamente soy una persona más bien impulsiva vehemente con tendencia a lo racional también pero en todo caso con poca habilidad o con poco cultivo de lo que sería ese aspecto del contacto a través del mundo emocional entonces eso sí sería coherente conmigo claro como primera aproximación como primera aproximación recuerden que todavía hay un trecho bastante grande que recorrer antes de llegar a la integración de toda esa información dentro del esquema que es la carta natal pero esto como digo ya nos empieza a colocar en la posición en la que podamos observar bueno como digo lo que vendría a continuación es hacer este mismo trabajo con una carta que podamos someter a observación y para hacer eso podemos utilizar varios trucos y el primero lo podemos resumir en esta frase el creador se refleja en lo creado la dificultad que tenemos en este punto es que si yo tomo cualquier carta de cualquier personaje que se yo Mahamad Gandhi por decir un personaje muy conocido dentro de nuestro universo cultural no hay garantía de que quien esté viendo este material esté familiarizado con la figura de Gandhi eventualmente creo que vale la pena que es interesante entrar a estudiar personaje y dedicarle el tiempo suficiente a conocer el personaje para poder evaluar si hay o no hay coherencia entre la carta del personaje y la vida el pensamiento la obra la personalidad de ese personaje que estemos estudiando pero como digo en este punto para trabajar con con esta este tema de las signaturas de la distribución de dinamismos y elementos en la carta de una persona me parece que una forma de crear una situación de observación que podamos compartir en este momento es utilizando este principio según el cual el creador se refleja en lo creado es decir una persona que tenga mucho fuego al momento de crear una obra va a reflejar ese fuego en la obra que crea y así sucesivamente con cada uno de los aspectos que hemos venido este revisando claro no es lo mismo por supuesto reflejar el fuego en la pintura que en la música que en el teatro que que en la danza o sea en fin cada cada lenguaje artístico cada forma de expresión artística este va a tener su propia manera sus propios códigos para proyectar o para incorporar esos elementos de fuego tierra aire y agua de los que estamos de los que estamos hablando lo importante es ser capaz de reconocerlos entrenarnos en el proceso de reconocerlos de la misma forma que nos interesa aprender a reconocerlos en la personalidad en las manifestaciones de la personalidad este pero como digo una vía indirecta una primera aproximación es esa tomar un creador estudiar una muestra de la obra de ese creador y examinarla a la luz de su carta y en particular a la luz de la distribución de elementos que estamos estudiando voy a hacer el intento de esta aproximación usando la pintura o sea como primera aproximación vamos a usar la pintura quizás la fotografía tanto en la pintura como en la fotografía podríamos decir que lo que estamos buscando lo que estamos buscando sería esto o sea podríamos decir que una que una pintura o una fotografía este tiene fuego en la medida en la que refleja afirmación de lo individual afirmación de lo individual vitalismo simbolismo energía el tema del simbolismo es importante porque tiene que ver con esa cualidad que asociamos al fuego del pensamiento sintético el símbolo el trabajo con símbolo es algo que está muy asociado al tema del fuego entonces el simbolismo la energía el movimiento el vitalismo la afirmación de lo individual todos esos serían aspectos que estaríamos vinculando al fuego en la tierra encontraríamos cosas como la valoración de las formas la composición el realismo la materialidad de aquello que estamos observando en el aire estaríamos viendo aspectos como elaboración intelectual referencias sociales y culturales apertura a las posibilidades interpretativas abstracción o sea todo eso nos estaría hablando del elemento aire y en el agua estaríamos hablando de emotividad creación de vínculos fluidez disolución de lo individual de tal forma de que podemos entender esto de fuego tierra aire y agua en términos de estas líneas orientadoras evidentemente no estamos hablando de algo que se pueda determinar de una forma absoluta objetiva medible pero si estamos hablando de cosas que se pueden percibir y definitivamente no es lo mismo una imagen un cuadro una creación en la cual se dé esta afirmación de la individualidad que otro donde esa individualidad se disuelva no es lo mismo el énfasis en el realismo y la composición al énfasis en la abstracción o en la elaboración intelectual es decir son vectores que apuntan en direcciones diferentes aunque por supuesto pueden coexistir definitivamente pueden coexistir las obras de Salvador Dalí por ejemplo tienen una materialidad y un realismo tremendo conviviendo con un enorme nivel de simbolismo y de energía o sea digamos que el fuego y la tierra son dos cosas que podemos distinguir por ejemplo la obra de Salvador Dalí y claro en la medida en la que un artista tenga una distribución por decirlo así más equilibrada de los cuatro elementos bueno podríamos esperar que los cuatro estuviesen presentes sin que pudiéramos realmente reducir su obra o establecer parámetros claros para hablar en su obra de un predominio de uno u otro elemento pero que ocurre si el artista es un artista que tiene mucho de alguno de los elementos o tiene muy poco de alguno de los elementos bueno podríamos esperar que en su obra esté muy presente lo que asociamos al elemento que tiene una gran fuerza o que no esté presente que esté ausente lo que asociamos al elemento que está en debilidad relativa con respecto a los demás entonces para hacer ese trabajo o como primera aproximación a ese trabajo elegí dos pintores elegí a Joan Miró ¿verdad? uno de esos pintores que si uno lo pone en Google va a encontrar infinidad ¿verdad? infinidad de muestras de lo que es el trabajo artístico de Miró y el otro personaje es San Francis que es menos conocido que Miró pero lo elegí porque tiene un estilo similar un estilo bueno no similar me refiero a que los dos son pintores donde el elemento abstracto está evidente pues ninguno de los dos es lo que podríamos llamar un pintor realista figurativo clásico los dos pertenecen a lo que sería el universo del arte moderno Joan Miró es de finales del siglo XIX o sea él nació a finales del siglo XIX y realiza toda su obra por supuesto en el siglo XX y San Francis nació en la década de los 20 es un poco más joven que Miró o sea unos 20 años más joven que Miró pero también es un pintor del siglo XX inscrito dentro de lo que son los movimientos pictóricos de lo que podemos llamar la contemporaneidad en el sentido amplio por establecer una diferencia grande con lo que puede ser la pintura del siglo XIX y anterior bueno lo cierto es que tenemos que San Francis es otro de esos pintores que si uno lo busca en Google bueno va a encontrar o sea una enorme 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 cantidad de imágenes de su obra de su obra creadora y por supuesto que la otra razón para elegirlos a ellos dos es que tanto de San Francis como de Joan Miró ah perdón aquí tenemos otra este es Irene Müller Irene Müller San Francis Joan Miró ajá tanto de Joan Miró este como de como de San Francis tenemos este sus sus cartas natales tenemos este una una precisión aceptable este en lo que sería la 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 carta natal los datos natales este de ambos de ambos artistas y bueno de todo este material de esta enorme cantidad de material que evidentemente cada quien tiene que tomarse su tiempo para revisar un rato ver unas cuantas imágenes en fin no 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 se puede dejar de pasar por el proceso de observación de observar este aquella parte de la realidad que queremos ver si es coherente o no con un con un esquema natal tenemos que dedicarle tiempo también a a observarla no es una cuestión de simplemente este tabular y asignar cifras digamos que estamos en en un terreno donde como he dicho en varias ocasiones se utiliza la capacidad subjetiva la capacidad de hacer apreciaciones subjetivas del ser humano perdón ajá como parte del del proceso de observación y parte del proceso a través del cual uno se puede hacer una idea de si existe o no existe una una coherencia bueno hay que pasar como digo por ese proceso dedicar algún tiempo yo hice una una selección una pequeña selección este de de obras de ambos artistas verdad en esta primera columna tenemos a a San Francis y en esta otra columna tenemos a a Joan Miró vamos a a ponerlo un poco más grande ok perfecto y y bueno podemos este dedicar algún tiempo a observarnos evidentemente ahora no no o sea la idea o sea es totalmente válido parar aquí el material o sea en cada una de estas imágenes de tener el material y y observar observar un poco este la las obras de de ambos de ambos artistas verdad este pasearse por por las distintas imágenes este y y bueno irse irse armando o irse formando este una idea en términos de las categorías que establecimos aquí arriba o sea este esto que decíamos antes de de que en el fuego buscábamos afirmación de lo individual vitalismo tierra valoración de la forma en fin todo lo que ya habíamos este comentado entonces este asumiendo que ya hemos revisado durante un rato estas imágenes y cualquier otra imagen que este que les llame la atención y que puedan revisar a través de de internet podemos empezar a evaluar ambos artistas desde el punto de vista de cada una de las categorías que que estamos observando y en este caso vamos a comenzar tratando de hacer una comparación entre los dos es decir me parece más fácil este en lugar de agarrar una de los de las obras este y y empezar que también es posible uno puede agarrar la obra de Francis y decir bueno que tanto me parece que 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 está presente el fuego la tierra el aire y el agua y empezar a hacer esa esa observación y y lo mismo con con miró pero pero se puede lograr un mayor un mayor avance este cuando se toman los dos este artistas y se les compara en función de cada categoría por ejemplo si utilizamos la primera categoría el fuego yo creo que resulta evidente o sea creo que resulta evidente este que que miró vamos a a quitar la imagen para para tener más más espacio visual aquí de de los cuadros este yo creo que resulta evidente que miró tiene más fuego este que que Francis o sea que que definitivamente los cuadros de de Joan Miró encontramos más el elemento fuego ¿a qué me estoy refiriendo con esto? este bueno por ejemplo el tema del simbolismo o sea este los cuadros de de Miró este son cuadros en los cuales los elementos simbólicos ¿verdad? este las las espirales este los los círculos este los círculos concéntricos este esos elementos simbólicos están presentes se organizan hablan este y y y están incorporados al al lenguaje del del artista este muchas veces podemos también reconocer elementos figurativos este transformado este básicamente a través de esa estética de 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 Miró en en formas geométricas o formas estilizadas pero siguen estando presentes este esos elementos en otros casos son muchísimo más claros por ejemplo este este famosísimo gallo de 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 efectivamente el tema del 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 simbolismo está está muchísimo más presente que en la que en las este que en las obras de 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 Franci las obras de Franci este no tienen formas definidas que puedan hablarnos en esa dimensión de lo de lo simbólico este es cierto que pueden ser muy coloridas pero ese colorido se se desparrama muchas veces parecen manchones de de pintura por supuesto manchones de pintura este que están este generando un efecto estético indudable pero pero definitivamente no tienen ese carácter de de articulación de formas que encontramos en la en la obra de 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 Miró este por otra parte está el tema de del fuego como valoración de lo individual los elementos individuales luchan este por 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 su presencia por su definición dentro de la dentro de la obra de Miró o sea cada cada figura cada punto este busca precisamente afirmarse este mientras que en la obra de 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 San Francis este no hay elementos individuales no hay individualidad este es decir si asociamos el fuego con la afirmación de la individual de lo individual con el simbolismo y también con cosas como el vitalismo y la energía definitivamente en lo en los cuadros de Miró está muchísimo más presente ese elemento de fuerza de vitalidad de energía este que en la que en los cuadros de este de de San Francis la la misma el mismo contrapunto de 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 figuras este agudas este con con figuras redondeadas este que encontramos en en los cuadros de de Miró este da esa idea de 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 dinamismo de movimiento este de de tensión este que que bueno que no encontramos aquí no en la aquí aquí como no en la en los cuadros de Francis no se puede negar este como digo que hay colorido pero ese colorido no se podría traducir necesariamente en vitalidad no es algo que podamos describir como algo vivo este en cambio en los cuadros de Miró hay un elemento de vida este que que está de alguna manera este presente allí en en cada una de 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 sus obras este entonces bueno nada desde el punto de vista del fuego yo creo que no 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 es este nada del otro mundo decir este bueno que 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 en términos de esa categoría que estamos este describiendo Joan Miró tiene mucho más fuego que San Francis simétricamente simétricamente si nos colocamos en la última categoría en la del agua donde hablamos de emotividad creación de vínculos fluidez disolución de lo individual bueno ahí resulta evidente lo contrario o sea la o sea si hablamos de disolución de la individualidad si hablamos del tema de la de la fluidez este si hablamos incluso del tema de la emotividad porque en el caso de 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 Francis prácticamente lo que está es pintando una emoción o sea hay una este hay una ausencia este de 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 simbolismo pero hay un un apelar a lo que sería este la carga emocional el dramatismo emocional este asociado precisamente a esa a esas manchas es decir este no hay individualidad pero precisamente por eso hay esa tendencia a la disolución a la mezcla al vínculo este entre entre toda la entre toda la 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 composición que encontramos en en los cuadros de de Francis entonces o sea al contrario que que en los cuadros de Mirónde claro podemos encontrar por ejemplo acabo de usar la palabra composición pero es distinto cuando utilizo composición como composición de formas que por cierto a eso es a lo que me refiero cuando digo aquí que la tierra que la tierra está asociada al tema de la composición este es composición de formas o sea este mientras que en el agua este podríamos hablar también de composición pero de composición de colores o de composición de emociones pues la la emotividad y la y la composición de la de los elementos emotivos este pero pero cuando hablo de composición en el terreno este de la tierra me estoy refiriendo a a lo que podemos aquí reconocer como como composición de las formas este como ya dije antes en la en el en los cuadros de de San Francis no hay formas claramente reconocidas hay manchones este y bueno precisamente por eso como decía este si nos colocamos en la categoría del agua verdad si si estamos analizando desde el punto de vista de la categoría de que llamamos agua ese terreno de la del predominio de lo emocional ese terreno de de la disolución de la individualidad este de los vínculos de la fluidez este bueno definitivamente tenemos que darle a a Francis este un predominio este con respecto a a Miró es decir si en Miró podemos decir que predomina el fuego en Francis tenemos que decir que predomina el agua este ok por ejemplo los dos pintores definitivamente son de aire o sea en el sentido de de que los dos son pintores abstractos y una de las cosas que asociábamos al aire era precisamente el tema de la de la abstracción ¿no? entonces ya nada más por el hecho de ser este los dos este pintores abstractos este podemos este decir que bueno que los dos tienen una una presencia este del elemento del elemento aire pero si nuevamente nos ponemos a comparar ¿verdad? y recordamos que el aire tiene que ver con la elaboración intelectual con las referencias sociales y culturales con la apertura a las posibilidades interpretativas este bueno definitivamente definitivamente la obra de la obra de Miró está muchísimo más cargada de esos elementos este interpretativos este de esos elementos este que podemos llamar culturales las figuras este que aparecen ah bueno nada más que para esto esto no esto no tiene que ver con la con las figuras este pero pero me interesa por ejemplo que que noten esto o sea una de las características de lo de los títulos de de las obras de Miró son los títulos o sea por ejemplo este cuadro que tenemos aquí ¿verdad? este este cuadro donde donde tenemos ese esa 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 digamos nitidez ¿verdad? esa clara nitidez esos esos volúmenes de colores este absolutamente definido y y donde hay un elemento de como decía antes de composición en el sentido de los volúmenes en el sentido de la de la de lo que sería la forma este extremadamente extremadamente claro este bueno esto se llama el ala de la alondra aureolada de azul de oro llega al corazón de una amapola adormilada sobre el prado engalanado de diamantes o sea creo que es el título más largo de la de los cuadros de de Miró este y y este este otro este otro se llama por ejemplo mujer soñando con la evasión este es decir el solo hecho de o sea y de hecho todos los los cuadros de Miró este llevaban títulos aquí no puse todos los títulos este pero la gran mayoría de los cuadros de Miró Miró los titulaba este y los títulos de Miró se puede decir que son también este parte de la de la obra en cambio San Francis simplemente los numera este pintura número uno pintura número dos este y sin título sin título sin título es decir este Francis no coloca título no hay una elaboración intelectual este que si encontramos en la en los cuadros de de Miró este y como decía antes muchas veces están presentes elementos de o sea este este no recuerdo cómo se llama el título es súper sugerente ajá aquí está la sonrisa de una lágrima se llama se llama ese este es decir hay una hay una clara intención como decía de crear referencias en lo humano este en lo que llamo lo social y lo y lo cultural este a través como decía también de una carga simbólica fuerte es decir desde el punto de vista del aire los dos este serían merecedores de de decir que bueno que hay aire en sus obras este pero definitivamente tenemos que decir que hay más aire que comparativamente hay más aire en la en la en las obras de de Miró que en las obras de de San Francis y creo que también es evidente que hay más tierra ¿no? o sea cuando cuando hice las referencias a que en las obras de Miró estaba precisamente presente ese tema de la de la composición de formas ¿no? esto de de la composición de formas no hay realismo ninguno de ellos no hay realismo este evidentemente ya que se trata de de pintores abstractos este pero es evidente que si comparamos a Francis con con Miró este en las obras de Miró hay una mayor valoración de la forma y un mayor uso de la composición de esa forma este las formas ¿verdad? la la figura geométrica estilizada este la el contrapunto entre las distintas figuras este es uno de los elementos clave este de la obra de Miró es decir desde el punto de vista del colorido uno puede decir que los dos pintores son dos pintores que tienen un gran dominio del color este pero si los comparamos desde el punto de vista de las formas este entonces allí nos encontramos con otra cosa nos encontramos este con que en Miró este la forma es parte de la este de la obra mientras que en Francis este simplemente la forma este desaparece es decir aplicando estos criterios aplicando estos criterios ajá aplicando estos criterios de de las definiciones que hemos hecho de fuego tierra aire y agua aplicados a la pintura yo creo que podemos decir esto Miró muchísimo más fuego que Francis este más tierra también Miró que Francis más aire este también que Francis pero Francis muchísima más agua este que Miró y y desde el punto de vista interno si si hacemos una si nos arriesgamos y tratamos de hacer valoraciones este entre los entre los elementos este tendríamos decir que este la tierra está este digamos apenas por detrás del fuego en la obra de Miró por lo menos parejos o sea podemos decir que que están bastante parejos el fuego y la tierra en la obra de en la obra de Miró que el aire definitivamente también está está presente y que el agua este sería lo lo que aparece con con menos fuerza ¿no? y en la obra de Francis este podemos decir de nuevo que el agua es lo que aparece este protagónico este que efectivamente hay una dosis de de aire que tenemos una una cierta presencia del fuego por el tema como decía antes el colorido el colorido este la cierta energía que hay en los en los cuadros podríamos decir o sea decir si yo si me pongo dentro de la obra de Francis a decir que tiene más fuego o tierra tendría que decir que bueno que fuego más este que tierra es decir en la carta en las obras de Francis este podemos ver algo así como que la tierra eso que nos habla de de la de la de la valoración de las formas de la composición de esas formas del realismo de la materialidad sería lo que lo que tendríamos como menos presente este en la en sus cuadros así que en Francis de menor a mayor el orden sería este tierra lo menos después el fuego luego el aire y agua lo que lo que aparecería con más fuerza en el caso de Miró este tendríamos agua como como lo más débil y y bueno es difícil es difícil decir qué pesa más si fuego, tierra o aire en la carta de Miró los tres elementos están definitivamente este presente es decir el el tema de la de la elaboración intelectual el tema de la carga simbólica y el tema del trabajo con la forma las tres cosas están presentes en la en la hora de Miró pero este yo diría que entendiendo que las tres son fuertes este en mi percepción este colocaría aire tierra fuego en en orden de de menor a de menor a mayor este vamos a ver vamos a ver cómo 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 contrastamos esta esta primera aproximación este que como digo o sea puede podemos variar algunos elementos podemos este poner más grande o más pequeño alguno de estos de 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 estas de estos indicadores ¿verdad? podemos poner el fuego más grande o más pequeño este al final allí estamos en un juego de de subjetividades pero lo que creo que podemos considerar objetivo dentro de lo que es la este este espacio de subjetividades sería este esas comparaciones relativas que estamos haciendo o sea definitivamente en la obra de Miró este se siente más lo que describimos como tierra que en la obra de San Franci en la obra de San Franci de San Franci se siente más lo que describimos como agua que en la que en la obra de de Miró entonces como como digo ahora lo que vendría es este hacer tablas para cada uno de para cada uno de los dos artistas a partir de la de las correspondientes cartas ¿no? entonces si si agarramos la carta de San Franci y agarramos este la carta de 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 Joan Miró este y y las llevamos a ese formato de tablas en el que estábamos trabajando antes bueno tendríamos esto la primera este la primera aproximación colocándolo este lo los planetas este las contribuciones planetarias todos del mismo tamaño sería esta y y de entrada ¿verdad? de entrada al hacerlo de esta forma este estamos estamos viendo este que que efectivamente el en la tierra el aire y el fuego este aparecen como como aspectos fuertes protagónicos en la carta de de Miró este mientras que el agua o sea es este un elemento este que desborda en la carta de 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 San Francis este en la en esa carta de San Francis el siguiente elemento en fuerza ya o sea ahorita sin hacer todavía este el juego con los tamaños bueno vamos a hacerlo de una vez este vamos a o sea vamos a colocar más grande ¿verdad? este triángulo este cuadrado de acá este que representa el sol ¿verdad? y también más grande este triángulo de aquí que representa el sol de San Francis ¿verdad? este es el sol en Tauro de Miró y este es el sol en Cáncer de San Francis entonces este vemos en primer lugar este tierra y agua este incrementados por allí en la carta de Miró la luna está en Géminis este entonces igual la ponemos más grande apenas un poquito más más pequeña que el un poquito apenas más pequeña que el sol este el ascendente ¿verdad? también lo dibujamos más grande este apenas un poquito más pequeño que la luna apenas un poquito más pequeño que ese otro círculo aquí en la carta de San Francis este de nuevo también ponemos la luna grande este de hecho tendríamos que comenzar por poner la luna tan grande como el sol en la carta de San Francis ¿por qué? porque resulta que la luna rige a Cáncer ¿verdad? la luna es el regente de Cáncer y ya dijimos que el sol de San Francis está en Cáncer entonces tiene es grande por ser la luna pero además es grande por ser el regente del sol y bueno podemos ir más allá podemos adelantarnos y ver este que el ascendente también está en Cáncer que tenemos a Marte también en Cáncer y tenemos por aquí a Plutón tenemos por aquí a Plutón que también está en Cáncer entonces al estar la luna rigiendo al sol al ascendente a un planeta personal y a un planeta transpersonal bueno la luna está concentrando una fuerte presencia dentro de la carta entonces tenemos que dibujar el aporte apenas apenas o sea casi tan grande como el sol casi tan grande como el sol este ok luego tendríamos la columna de Mercurio en la columna de Mercurio este tenemos una este un poco más grande ¿verdad? por el hecho de ser planeta este personal ¿verdad? Mercurio es planeta personal así que todos estos los colocamos este más grande por ser planetas personales pero cuando vamos a la columna de a la fila perdón de de San Francis este resulta que este Mercurio lo tenemos que poner todavía más grande ¿por qué todavía más grande? este porque ya vimos aquí que Mercurio rige a Géminis es un Mercurio en Géminis un Mercurio en el círculo naranja este y al CR ese círculo naranja este un indicador de 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 regencia para para Mercurio entonces bueno tenemos que colocar su aporte más grande este algo como de este como de este tamaño este y y entonces luego venimos para acá Venus este la ponemos más grande por el hecho de ser este planeta planeta personal bueno de hecho aquí como que se me pasó si voy a ponerlo en proporción este debería ser un poquito más pequeño y este más o menos del mismo tamaño ¿verdad? este ajá porque aquí simplemente estoy poniendo el tamaño por el hecho por el hecho de ser planetas personales dijimos que Mercurio Venus y Marte los poníamos más grandes los tres más o menos del mismo tamaño porque eran los tres planetas personales pero este Mercurio como digo se destaca dentro de esa triada de planetas personales por el hecho de estar en el signo de su regencia o sea por el hecho de estar en ese círculo naranja que es nuestra manera de representar al signo de Géminis este luego pasamos a Júpiter y a Saturno este que como planetas sociales los representamos un poquito más grande verdad este lo colocamos un poquito más grande este a Júpiter este y un poquito más grande a a Saturno sin ser tan grandes como los planetas este personales este aquí perdón eso perdón los personales correcto aquí lo mismo verdad ponemos un poquito más grande pero no tanto y aquí también un poquito más grande este pero no tanto este no tenemos este regencias verdad no son ah bueno podemos chequear si hay alguna regencia por aquí no verdad de Saturno este no hay ninguna regencia de Júpiter no hay ninguna regencia este por este lado este ajá de ah ok aquí tenemos de de Marte ok por el lado de Marte si tenemos algo importante que es que la luna que es el 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 signo de o sea la luna de San Francis está en está en escorpio o sea en el cuadrado en el cuadrado azul y Marte sería el regente de ese de ese cuadrado azul este así que en la carta de San Francis ponemos a Marte un poquito más grande ponemos a Marte un poquito más grande este ok que más algún otro por aquí bueno bueno quizás el Marte de Miró también lo podríamos dibujar un poquitico más grande le ponemos un poquitico más grande este simplemente por porque bueno porque hay dos planetas personales en en aries verdad en el triángulo rojo este que estaría regido por Marte y también tenemos un planeta en el cuadrado en el cuadrado cuadrado azul en escorpio que sería este urano entonces bueno podemos hacerlo un poquito más grande pero bueno pero estas serían o sea ya he hecho el correspondiente truco de de ampliar los los planetas según que que tengan una mayor una mayor presencia un mayor protagonismo este dentro del conjunto entonces tendríamos esta esta distribución donde efectivamente tal como tal como habíamos dicho lo primero que llama la atención es la muchísima agua que hay en la carta de de Francis en contraste con la muy poca agua que hay en la carta de de Joan Miró este y en la carta de Miró este bueno efectivamente tenemos una muy buena representación del fuego este el ascendente Mercurio Venus este Quirón este es decir el fuego definitivamente está muy presente y el signo solar es tierra o sea el signo solar este que es el punto del cual partimos verdad el primer planeta que consideramos es el sol y el aporte del sol este es definitivamente tremendo entonces eso de de o sea claro al ser de signo solar tierra uno pensaría que la tierra es lo que va de primero a mi me parece que va de primero el fuego en la carta de de Miró claro otra 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 forma o sea sería también argumentable decir que tiene más aire verdad en todo caso se ve que los tres están fuertes no de hecho en el sol la luna y el ascendente tenemos los tres el sol en tierra la luna en aire el ascendente en fuego y luego tenemos digamos el resto de los planetas que estarían apoyando uno u otro lo que menos encontramos es tierra pero el que menos apoyo necesita es el sol o sea digamos que esta tierra del sol unido a este Júpiter también en tierra bueno es más que suficiente ¿no? luego tenemos el aire este representado por la luna y apoyado por este Marte este y además este tendríamos eso a Saturno este a Nectuno y a Plutón también en aire es decir hay más aire o sea si sumamos todo resulta que tenemos más aire que fuego ¿no? este pero pero digamos que en la en la valoración que estaba haciendo hace un momento lo que podía sentir era que había las dos cosas este claro no insisto en que en que estamos estamos ejercitando una capacidad de observación que no no se traduce en mediciones exactas ¿verdad? en cosas que podamos tabular nos estamos moviendo dentro o sea tabular en términos este cuantitativos exactos este siempre hay un elemento de de interpretación este presente pero dentro de ese elemento de interpretación podemos decir que que sí que definitivamente es coherente cuando cuando observamos este esa esa sobra este de 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 Miró y de y de Franci ¿verdad? cuando cuando nos ponemos a observar esos cuadros este de uno y de otro este decir que o sea tiene todo el sentido del mundo decir que en las cartas que en los cuadros de Miró este hay hay más fuego hay más tierra y hay más aire este que que en las cartas de Franci perdón que en los cuadros de Franci donde podemos decir que hay más agua por todo lo que lo que decía antes es decir aquí hasta aquí tenemos una coherencia entre lo que estamos viendo a nivel de estos cuadros y lo que estamos este descubriendo al perdón lo que estamos descubriendo al construir las correspondientes tablas este para los dos para los dos artistas este claro esto que estoy haciendo no busca demostrar nada o sea hago énfasis en esto porque digamos que en este punto de la historia este no estoy tratando de hacer una prueba no estoy tratando de o sea no me extraña que haya coherencia o sea el percibir una y otra vez coherencias de este estilo es lo que hace que el astrólogo o que el observador astrológico continúe en esos procesos de observación si yo hiciera la carta de Miró y la carta de Franci y lo que observo en los cuadros no pudiera entenderlo a la luz de estas distribuciones de elementos entonces tendría un problema como observador astrológico el cual astrológico sería inconsistente y por lo tanto me decepcionaría de la astrología pero precisamente el hecho de encontrar esa coherencia es lo que hace que el proceso de observación se autoafirme entonces como digo no estoy tratando de demostrar algo lo que estoy es tratando de evidenciar poco a poco cuáles son los elementos que están presentes dentro de eso que he llamado el cual astrológico es decir dentro de esas percepciones de la coherencia entre la carta natal y una porción de la realidad con la cual estamos estableciendo un puente entonces el objetivo como digo no es de mostrar nada pero si es mostrar algo ¿a qué me refiero con mostrar algo? bueno que este mismo tipo de trabajo se puede llegar a hacer con otros artistas es decir podemos empezar a agarrar otros pintores o fotógrafos y tratar de aplicar estos mismos criterios y ver si es consistente hay algo que es importante y es el tema del alto contraste o sea en este caso algo que nos ayudó es que hay un enorme contraste entre Miró y Franci que tiene que ver con que en Miró casi no hay agua y en Franci prácticamente se desborda el agua y entonces al comparar las obras de cada uno de los dos se nota ese tema de alto contraste entonces si ubicamos pintores o fotógrafos en los cuales haya muchísimo fuego o muchísima tierra y los otros elementos estén débiles entonces uno podría esperar que en las obras de esas personas encontremos un predominio del aspecto fuego, tierra, aire y agua según como lo hemos definido según como lo hemos establecido anteriormente creo que puede valer la pena hacer ese tipo de ejercicio evidentemente esto todavía no es la observación de la personalidad pero es una forma de entrenarse en última instancia cuando digo que se hagan este tipo de tabla para las personas en nuestra vida bueno o sea es esperable que las personas a nuestro alrededor o que no todas las personas a nuestro alrededor tengan que se yo un cuadro pintado o una sinfonía compuesta que nos permita observar la obra y usar eso de que el creador se refleja en lo creado porque evidentemente si estamos hablando de la gente a nuestro alrededor estamos hablando de una observación directa de esa gente a nuestro alrededor y a eso llegaremos también sobre ese tema de lo que puede ser la observación directa de la personalidad orientaciones para tratar de observar directamente nuestra propia personalidad y la personalidad de otro a eso a eso iremos llegando pero por lo pronto lo voy a dejar hasta acá voy a dejar este primer ejercicio hasta acá para que el material no se nos haga demasiado largo ya llevamos más de una hora y diez minutos de grabación y entonces bueno voy a dejar estos ejercicios para la vista hasta acá que por cierto creo que lo debería llamar ejercicios para la vista uno porque evidentemente vamos a hacer más ejercicios para la vista usando otros recursos eventualmente algo que uno puede hacer es observar entrevistas de personas que de las cuales tengamos la carta de personajes públicos de los cuales tengamos la parte la carta o sea ver entrevistas en youtube por ejemplo ver una entrevista de George Lucas que es Tauro ascendente Tauro y entonces uno podría esperar que transmita fuertemente el tema de la tierra y contrastarla con la carta de Orson Welles que es Tauro pero ascendente Géminis y entonces allí la tierra se mezcla con el aire o sea ver como eso se va reflejando en lo que podríamos llamar de nuevo la asignatura de la persona o sea en los movimientos en la forma de modular o sea en fin hay una cantidad de elementos que podemos observar en las personas de la misma manera que podemos observar fuego tierra aire y agua o mejor dicho que podemos establecer líneas orientadoras para la observación del fuego la tierra el aire y el agua en la pintura o en la fotografía podemos también establecer líneas orientadoras de observación del fuego la tierra el aire y el agua en la personalidad pero como digo hacia eso nos iremos moviendo por lo pronto como digo lo dejo hasta acá y en lo que pueda bueno continúo con la siguiente entrega de estas consideraciones gracias por la paciencia gracias por acompañarme hasta acá y disculpen lo extenso de este material de hoy gracias